Música Muy buenas noches a todos los hermanos que se están conectando Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros Mi padre no va a participar con nosotros en la directa Quería estar por llamada pero no va a poder porque se le presentó un imprevisto Saludos Liliana Ciurla, Bella, Michael Carballosa Muchos saludos a todos Hay un gobierno que dice ser del pueblo y a mi pueblo prime con crueldad Hay un pueblo que sufre de problemas, todo tipo de necesidad Hay un gobierno que dice ser del pueblo y a mi pueblo manipula con maldad Hay un pueblo que dice ser del pueblo que batalla por su libertad Yo no titubeo y eso represo no escribo y leo Que me manipula yo creo en lo que creo Si no hay agua a quien le echan la culpa hay bloqueo Si no hay comida a quien pague la culpa el bloqueo Ahora bueno ya no aguanto una mentira más Se debo yo la copa la frase te quema Para cada pregunta existe una respuesta Hagan una encuesta y sabrán ¿Por qué se van? Ilegal, alado, enfoque, no son todos los que llegan ¿Por qué se van? Artistas, deportistas ¿Por qué se van? ¿Por qué se van? Hay un gobierno que dice ser del pueblo y a mi pueblo prime con crueldad Hay un pueblo que sufre del gobierno todo tipo de necesidad Hay un gobierno que dice ser del pueblo y a mi pueblo manipula con maldad Hay un pueblo que dice ser del pueblo que batalla por su libertad No hay manipulación para criminal de parte de un gobierno Que poner al pueblo en contra del mismo pueblo Y que en la urea Esp charges, ofresivo De lágrimas, de dolor, de sufrimiento y de miseria para mi nación Libertad, libertad Con antonación en la unión está la fuerza Que mi pueblo es unicante por una tensión Libertad, libertad Este gobierno es un mafioso cartel Quien se opone, lo encierran en el cuartel Y un país se ha convertido en un cordel ¿Quién tiene la culpa? Él, y el hermano de él Está bueno ya, robando una mentira más Se devolvó la copa la frase de aquí más Para cada pregunta existe una respuesta Háganme una encuesta y sabrán ¿Por qué se van? Ilegal, anado, embote No son todos los que llegan ¿Por qué se van? Artistas, deportistas ¿Por qué se van? ¿Por qué se van? Hay un gobierno Que dice ser del pueblo Y aunque no lo oprime con crueldad Hay un pueblo Que sufre del gobierno todo tipo de necesidad Hay un gobierno Que dice ser del pueblo Y aunque el pueblo manipula con maldad Hay un pueblo Que es un pueblo valiente Que batalla por su libertad Un lugar vendola ¿Qué es el pueblo? Un lugar vendola ¡Gracias por ver el video! Vecino de Garina número 18 de Colombia y Atuí, respecto a San Pedro, activista de Los Pacos. Vengo a anunciar que el pasado 24 de mayo, saliendo de la sede de Los Pacos, fui secuestrado, arbitrariamente por la gente de la Seguridad de Estado. Yo secuestraba porque no se me hizo ningún acto de detención, ningún acto de detención no se me explicó por los motivos que me habían detenido. Me posaron, me montaron en un cargo de patrulla y me dirigieron hacia la segunda unidad de la PNR Santiago de Cuba, más conocida por el Palacio. Allí, a pesar de que me faltaba ahí, me dejaron tirado allí en el piso sin que estarme ningún tipo de atención médica. Hasta el otro día, a las 9 de la mañana, que llegó un oficial de la Seguridad de Estado, que no se presentó conmigo, no me dijo su nombre, y me impuso una multa de 4.000 pesos, primeramente por propaganda enemigo y otra de 2.000 pesos, pues supuestamente violé el paso de la COVID-19, comparación del epidemia, cuando la sede de la tarde era que me habían detenido. Y al otro día, a las 9 de la mañana, me pone la multa y él me dice que no me cogió y que dicen ellos que me la han cogido después de las 8 de la noche, que se cierra el paso. Allí, luego de ponerme la multa, empezaron a hacerme una serie de amenazas, me propusieron que si yo dejaba venir a la sede de los papos, podían darme el teléfono, que yo estaba a tiempo de quitarme, que no me dejara coger para una serie de determinadas cosas, poner carteles, que no hay ningún tipo de propaganda enemiga, porque considero, sí lo puse y considero que no hay ningún tipo de propaganda enemiga, porque estoy pidiendo la liberación a las 2 personas que están detenidas injustamente. Y me hago responsable de eso, pero no estoy hablando enemiga, estoy diciendo la verdad. Y hago responsable, hago responsable en todo momento, a la seguridad del Estado por toda la amenaza que me hicieron allí, de lo que me pueda pasar a mí a partir de este momento, a la seguridad del Estado, a la Caner y su camarilla, y a todos los dictadores de este país. Gracias. 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 ¿Quiénes somos? Muchísimos Resources Unplifica lucha contra la Unpacu lucha contra todo tipo de desigualdad y discriminación, promoviendo el respeto hacia todos los derechos y todas las personas. Por ello, su principal objetivo es el establecimiento de un orden democrático que conjugue la economía social de mercado, el pluralismo político y la mayor equidad y solidaridad posibles entre los individuos y grupos que conforman nuestra sociedad. Con el fin de alcanzar la patria con todos y para el bien de todos, soñada por Martí, la UNPACU trabaja para atraer, capacitar y entrenar en la lucha no violenta al mayor número posible de cubanos. Nuestros proyectos solo triunfan si logramos articular un fuerte y disciplinado movimiento de masas que obligue al opresor a respetar los derechos y libertades fundamentales de todos los cubanos. Durante los últimos años hemos sido testigos de cómo el régimen se ha visto obligado a tomar ciertas medidas y a ceder en cuestiones donde no hubiese cedido nunca sin la labor de la oposición y la presión popular. Como dijo el apóstol, los derechos se conquistan, no se mendigan. Podemos hacer realidad nuestros sueños. Urge una verdadera reforma económica. Tras casi seis décadas de estalinismo tropical, la economía de Cuba sigue sumida en la más profunda crisis de su historia a causa del estatismo más absoluto y la falta de derechos de trabajadores y consumidores. Los conglomerados militares que controlan las principales ramas de la economía nacional imponen un capitalismo autoritario, combinando lo peor de un mercado salvaje y un Estado centralista. Crece el desabastecimiento interno y la deuda externa de Cuba. Los ingresos personales siguen siendo miserables. Se penaliza la pequeña y mediana empresa privada nacional y se entorpece la inversión extranjera. El país sigue atado a escasos rubros económicos y a unos pocos socios comerciales extranjeros, reproduciendo y agudizando, como nunca antes, los males de la República Interior a 1959. El régimen no demuestra la más mínima voluntad de poner en práctica verdaderas reformas que permitan la salida de tan crítica situación. La industria, la agricultura, la pesca, el transporte, las vías, el fondo habitacional, el abastecimiento de agua y el alcantarillado están en crisis. Los llamados lineamientos del Partido Comunista no van a la raíz de los problemas y encima no han sido capaces de implementar en cinco años más que el 21% de sus pálidas medidas. Un gobierno tan incapaz no debe continuar rigiendo el destino de todo un pueblo. La Unpacu defiende un proyecto de economía social de mercado donde tanto el Estado como los mercados, abiertos al control y a la incidencia ciudadana, sirvan como mecanismos para generar prosperidad personal y pública. Creemos en la combinación fértil de todas las formas de propiedad y producción, pequeña, mediana o grande, nacional, extranjera o mixta. Hay que establecer en nuestra nación garantías legales para los emprendedores y protección para los cubanos en situación precaria. Los cubanos que residen en el exterior también deben tener derecho a invertir en su patria. Rechazamos, aleccionado por la historia, que los monopolios estatales o privados puedan ser fuentes de bienestar y libertad para todos. Por ello, defendemos la realización de una verdadera reforma agraria que reconozca plenos derechos a quien trabaje la tierra, eliminando el latifundio estatal y la intervención autoritaria mal planificada y abusiva que distorsiona el mercado y afecta a productores, comercializadores y consumidores. Sobre el tema de la propiedad, consideramos conveniente aprender de los favorables acuerdos transicionales logrados en Europa del Este. En la Unpacu defendemos la propiedad de quienes han sido declarados dueños de su vivienda o finca después en 1959, descartando la expropiación o el pago de alquiler alguno. Por el contrario, consideramos que hay que convertir a estos y a todos los cubanos en verdaderos propietarios, con capacidad para decidir libremente sobre el uso de su patrimonio o la compraventa del mismo. Cuba debe ser un país de propietarios y productores libres. Para los antiguos dueños de viviendas y de propiedades destinadas al uso y sustento familiar, se deberán buscar fórmulas compensatorias que no afecten a terceros ni generen nuevas injusticias y odios en una nación que necesita de una reconciliación auténtica. En cuanto a las propiedades comerciales y antiguas empresas expropiadas por el actual régimen que hoy están bajo control estatal, reconocemos el derecho de sus verdaderos dueños a reclamarlas. Debe establecerse una corte imparcial para resolver estos casos con justicia. Sobre sindicatos libres y derechos de los trabajadores. Los trabajadores cubanos deben tener derecho a la libertad sindical. La CTC no es un verdadero sindicato, sino una estructura de control al servicio del Estado patrono. Debe existir el derecho a la huelga, a condiciones de trabajo dignas, a la negociación colectiva, a salarios mínimos que permitan al trabajador y a su familia una vida decorosa. Debe ponerse fin a la contratación arbitraria y a los controles por parte del Estado de la mano de obra empleada en empresas con capital extranjero. Sobre la libertad de expresión y prensa. Ningún cubano debe ser molestado a causa de sus opiniones. Deben existir medios de prensa no subordinados al gobierno. Periódicos, emisoras radiales y canales de televisión privados. Así como una ley de prensa que impida cualquier monopolio sobre los medios de difusión masiva. Requisitos indispensables para tener una ciudadanía libre e informada. Es necesario impulsar el desarrollo de la cultura y los medios de comunicación de masas librándolos del control estatal y del adoctrinamiento político. El arte debe ser la libre expresión del ser humano. Sin arte libre no hay ciudadanos ni sociedades libres. El acceso a internet, considerado ya como un derecho humano en varias convenciones nacionales e internacionales, debe ser fomentado mediante servicios públicos. Por ejemplo, se deberán proveer zonas wifi gratuitas en lugares públicos, bibliotecas y escuelas. Así como impulsar el uso privado de este servicio, procurando que el mismo sea asequible y de calidad. En la OPACU creemos que se debe eliminar el monopolio de la compañía estatal ETEXA y que se debe crear un nuevo espacio donde las empresas nacionales y extranjeras puedan competir en igualdad de condiciones con la consiguiente mejora de sus prestaciones y políticas que redundarán en beneficio del pueblo. Se debe aprobar una nueva ley electoral que garantice elecciones libres, plurales y competitivas, donde puedan participar todos los sectores de la sociedad representados por diferentes partidos políticos y ciudadanos independientes en igualdad de condiciones, a diferencia de lo que sucede con las votaciones actuales. Para garantizar el libre y correcto funcionamiento de todos los partidos y organizaciones políticas y civiles, se deberá promulgar una nueva ley de asociaciones que permita a todos los cubanos la creación de partidos y organizaciones acorde a los intereses de cada uno de los sectores de la población. Se debe poner en libertad, con carácter inmediato y sin condiciones, a los presos políticos y de conciencia que actualmente sobreviven en condiciones infrahumanas en las cárceles castristas. En Cuba, ningún ciudadano debe ir a prisión por motivos políticos o de opinión. Es hora de poner fin a la práctica de castigar con la prisión a personas que piensan diferente a quienes gobiernan y que dura ya más de medio siglo. Deben ser derogadas todas las leyes que atenten contra los derechos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y Económicos, Sociales y Culturales. Debe reformarse el Código Penal. Debe desaparecer la llamada Ley de Peligrosidad Social Predelictiva y la Ley 88, más conocida como Ley Mordaza, entre otras leyes arbitrarias. Cuba necesita una nueva constitución. El pueblo debe poder elegir democráticamente, sin coacción de ningún tipo y con las garantías necesarias, sus delegados a una asamblea constituyente que se encargue de redactar una nueva Carta Magna donde se garanticen todos los derechos y libertades universalmente reconocidos a todos los cubanos sin excepción, tanto a los que viven dentro del territorio nacional como a los de la diáspora. A estos últimos también se les debe permitir participar en los debates y tener representación en la elaboración de la nueva constitución y de las leyes que regirán la vida de la nación. La UNPACU apuesta por la seguridad alimentaria y los salarios dignos que eliminen para siempre la odisea cotidiana de las familias cubanas obligadas a invertir sus mejores energías en conseguir el mínimo sustento diario. Defendemos que el acceso público y privado al agua potable, a productos de aseo, ropa, calzado, electricidad, comunicaciones, vivienda y transporte de calidad, promesas incumplidas del catrismo, sean metas concretas a satisfacer por un futuro gobierno democrático en beneficio del pueblo. Unas mínimas rebajas de los precios de algunos productos excesivamente caros y pequeños aumentos en los salarios de trabajadores de algunos sectores no son la solución a tan graves problemas. Sobre la educación. El Estado debe seguir garantizando educación gratuita y universal, mejorando su calidad. El modelo educativo a implantar deberá fomentar el orgullo por los mejores episodios de la historia patria, la conciencia cívica y el espíritu emprendedor. El adoctrinamiento político y el trabajo forzoso de los alumnos han de ser eliminados. También debe garantizarse la creación de centros de estudios privados, incluyendo los de carácter religioso. Son los padres o los estudiantes con mayoría de edad los que tienen el derecho a decidir la educación que desean recibir, pública o privada. Es necesario establecer la autonomía universitaria y la libertad de cátedra. Sobre la salud. Es necesario mantener y mejorar la atención médica gratuita para todos. Se deberá recuperar el sistema de atención primaria de salud, hoy muy afectado por la exportación de servicios médicos que el régimen impulsa como objetivos mercantiles y políticos, sin planificación adecuada ni sostenibilidad. Se debe legalizar la creación de hospitales, clínicas y consultas privadas para que los pacientes y los profesionales de la salud tengan el derecho a escoger dónde reciben la debida atención y dónde ejercen su profesión. La salud será considerada, junto a la educación y a la seguridad social, un derecho innegociable de todos los cubanos. La grave crisis demográfica nacional que amenaza contornar al país inviable en pocos años obliga a prestar especial atención hacia nuestros niños y ancianos. Los primeros porque carecen por completo de perspectivas de futuro y los segundos porque ven ya al final de su camino que todos sus esfuerzos en la vida han resultado vanos y que el actual régimen solo les garantiza una supervivencia miserable que acorta sus vidas. Hay que implementar políticas de fomento de la natalidad y apoyo a la vejez, así como estimular el retorno del capital humano forzado a emigrar por las duras circunstancias en las que vive nuestro país. La UNPAPU aboga por el decidido combate al racismo y al machismo, lacras que se han reproducido y agravado con las carencias sufridas durante los años del mal llamado periodo especial. Estas crecientes desigualdades afectan más a personas de la raza negra y mestizas, lo mismo que a mujeres trabajadoras en especial en las zonas rurales y en el interior del país. Los cubanos del interior del país deben poder viajar a La Habana sin ser perseguidos. No deben existir restricciones absurdas para los viajes de nuestros compatriotas residentes en el exterior. El gobierno no debe negar la entrada al país a ningún cubano sobre la libertad de religión y culto. Se debe poner fin a todo tipo de discriminación contra los creyentes. A las denominaciones religiosas dedicadas a la prédica pacífica de su fe y del bien común, se les debe respetar su derecho a construir nuevos locales para sus actividades, así como a las instituciones fraternales y organizaciones no gubernamentales que funden los ciudadanos de acuerdo con los intereses que deseen defender o promover. Se deben respetar sin discriminación ni privilegios todas las libertades civiles, políticas, económicas, sociales y culturales. Las leyes deben garantizar y defender estos derechos para todos los cubanos. Se deben respetar sin discriminación ni privilegios todas las libertades civiles, políticas, económicas, sociales y culturales. Las leyes deben garantizar y defender estos derechos para todos los cubanos. Las leyes deben garantizar y defender estos derechos para todos los cubanos. Fuerzas Armadas, en la Unión Patriótica de Cuba, sostenemos que una sociedad libre y justa exige la insistencia de orden, en este caso, democrático. La policía debe cumplir con la misión asignada a dicho cuerpo en todo el mundo civilizado, que es la de proteger y servir a la ciudadanía, y no ejercer tal como en el momento presente de brazo represor del gobierno. Las Fuerzas Armadas deben estar listas para enfrentar debidamente desastres naturales, proteger nuestras cochas del narcotráfico internacional y contribuir al mantenimiento de la paz regional. El Ejército y demás cuerpos armados se deberán dimensionar en medios y efectivos, de acuerdo con las necesidades y la capacidad económica de nuestra nación. La misión de las Fuerzas Armadas será defender la patria, no servir a un determinado partido político. Policías y militares ganarían mucho más con la democratización de Cuba. No tendrían que perseguir a nadie por sus ideas y tendrían mejores condiciones de trabajo y una vida más digna y sin rencores, ganando el respeto de la ciudadanía. El servicio militar obligatorio debe ser abolido. Es necesario mejorar el medio ambiente, luchando contra los perjuicios ocasionados por las malas políticas industriales, agrarias y mineras del gobierno. Los cubanos tenemos derecho a un desarrollo sostenido y sostenible. En este punto, se debe hacer cumplir toda la legislación nacional e internacional que existe al respecto. La UPACU cree en la necesidad de revivir el deporte cubano mediante su práctica masiva. Se debe permitir a los atletas, que así lo deseen, que formen parte de las ligas profesionales de cualquier nación, además de reconocer a los deportistas que viven fuera del país su derecho a representar a Cuba en competencias internacionales, al igual que sucede en el resto del mundo. Las pocas opciones recreativas que existen hoy en el país deben ser ampliadas y se deberán crear otras nuevas sin que esto se traduzca en un mayor incremento del ya altísimo consumo de bebidas alcohólicas y drogas, principalmente entre una juventud que no encuentra sentido a sus vidas y que vive en una frustración constante por la falta de oportunidades en su patria. En la UPACU creemos que la Cuba futura, libre, democrática y soberana, debe ser amiga de todo Occidente, con quien compartimos historia y valores. Queremos una Cuba fraterna y aliada de todo el mundo civilizado. Resulta inadmisible que el gobierno cubano tenga sus mejores relaciones con regímenes, con el peor historial en materia de derechos humanos del planeta. Estamos a favor del entendimiento y el diálogo respetuoso y constructivo entre todas las naciones. Estamos en contra de las medidas de carácter unilateral. Vemos como muy positiva la política del presidente estadounidense Barat Obama hacia Cuba. Los cubanos debemos ser y seremos los protagonistas del cambio hacia la democracia y la reconstrucción de nuestra patria. No obstante, necesitamos y agradecemos todo apoyo desinteresado. La solidaridad entre los demócratas es muy necesaria en nuestra aldea global. Los enemigos de la libertad no tienen reparos en apoyarse mucho entre sí. La vía para el cambio. Como movimiento popular no violento, la UMPACO se inspira en exitosos precedentes de lucha pacífica en el mundo. Para nosotros constituye un ejemplo la lucha de los afroamericanos por sus derechos civiles, dirigida por Martin Luther King, así como la del pueblo de la India por su independencia. Por su papel pionero en la práctica de este tipo de confrontación no armada, hacemos nuestro el legado del líder indio Mahatma Gandhi, quien acertadamente dijera que lo que se obtiene con violencia solamente se puede mantener con violencia. La UMPACO reconoce en la larga lucha del pueblo polaco contra el comunismo una especial fuente de inspiración y esperanza, porque nos toca enfrentar al mismo tipo de adversario. Y por haber sido su lucha la que abrió el camino hacia la democracia para toda Europa oriental, a pesar de las duras condiciones de crisis económica y de amenaza militar soviética en las que se tuvo que desenvolver. Partiendo de estos casos de éxito y siempre considerando el contexto concreto de nuestro país y nuestra idiosincrasia, la UMPACO se propone resquebrajar los pilares del poder dictatorial, induciendo a la sociedad a negarle cualquier apoyo o cooperación y llevando a todos los rincones de la isla nuestra visión de futuro, para sumar alrededor de la misma a todos los cubanos que estén dispuestos a dar lo mejor de sí en aras del bien común. Para trazar sus estrategias y tácticas de lucha, nuestra organización se apoya en el cuerpo teórico y práctico existente en materia de lucha no violenta y principalmente en los trabajos del doctor Jim Char, por haber diseccionado los mecanismos y estructuras sobre las que se sustentan las dictaduras y haber sintetizado los métodos capaces de desintegrarlas con el menor cote posible en sufrimiento y vidas humanas, evitando además el surgimiento de nuevas dictaduras. Confiamos en la aplicación del pensamiento de Char por haber probado su validez en el derrocamiento del dictador serbio Milosevic en 2000, en la Revolución Naranja de 2004 en Ucrania y en la Primavera Árabe del 2011 por citar solo algunos ejemplos. Este ideario, basado en el concepto de desobediencia civil de Turó, desarrollado por Gandhi, sigue siendo hoy en día una referencia estratégica para los movimientos democráticos en todo el mundo, incluyendo el que se enfrenta al corrupto régimen de Angola. Adaptada a nuestro entorno, es posible comenzar a aplicar la idea de la desobediencia civil diciendo no, es decir, no delato, no voto a favor de los candidatos del gobierno, no asisto a las reuniones y marchas que convoca el gobierno, no participo en actos de repudio. Pero además de decir no a todo eso, podemos desarrollar otras muchas acciones. Por eso te exhortamos a que te acerques a quienes de forma organizada, única manera de lograr el cambio, luchamos por tus derechos. Y a que junto a nosotros contribuyas a hacer realidad este sueño. Es la suma constante y creciente de pequeñas acciones personales y cotidianas, lo que logra un gran cambio sin necesidad de mártires ni guerras civiles. La Unpacu te espera para construir juntos la Cuba que todos deseamos, la Cuba libre, justa y próspera que debemos dejar a las futuras generaciones. Contamos con un frente juvenil y otro femenino al que se suman cada día más cubanas y cubanos valientes e inteligentes, que aman a Cuba y que no se dejan intimidar por los serviros del régimen, responsable de la opresión y la miseria de la nación. Para captar al mayor número de ciudadanos, la Unpacu intenta transmitir de manera clara sus sanas intenciones y demostrar con su ejemplo diario que está formada por personas de bien, honestas y valientes, preocupadas por los derechos y el bienestar de todo nuestro pueblo. Nuestro comportamiento será siempre el mejor. Los integrantes de la Unpacu deben ser buenos patriotas, buenos ciudadanos y buenos vecinos y deben demostrarlo con su conducta diaria. ¿A quiénes debemos llevar nuestro mensaje de liberación? A todas las personas que nos rodean, familiares, vecinos, amigos. Especialmente nuestro mensaje debe llegar a todo lo que sostiene en el régimen dictatorial, incluyendo a policías, miembros de la llamada seguridad del Estado y militantes del Partido Comunista. Todos son nuestros hermanos, aunque piensen diferente y repriman a sus compatriotas. Nuestro mensaje es a favor de todos, es a favor de la libertad, la justicia y el progreso que también beneficiarían mucho a los represores de hoy. ¿Cómo transmitimos nuestro mensaje y nuestras propuestas a los demás? Mediante el testimonio de vida, verbalmente, persona a persona, con materiales audiovisuales e impresos, a través del arte, con carteles, grafitis, manifestaciones públicas, mítines, etc. ¿Qué deben hacer los activistas cuando algún ciudadano les expresa su interés en nuestra lucha? Deben darle este documento, junto a otros materiales impresos y audiovisuales, para que se informe al máximo sobre la lucha que libramos. También deben ponerlo en contacto con el coordinador de la célula más cercana o que mejor funcione en la zona. ¿Qué debe hacer el ciudadano que ingrese en la UMPACU? Primeramente, el nuevo ingreso debe conversar con el coordinador de la célula a la que va a pertenecer, con algún miembro de la Dirección General de la Organización, para acordar cuáles serían sus funciones dentro del grupo, las cuales se concretarán según las características, nivel de compromiso, conocimientos, habilidades, talento y valor del aspirante. El nuevo miembro debe recibir la mejor capacitación y entrenamiento en el menor tiempo posible, al fin de que pueda desarrollar la labor más efectiva por una nueva Cuba, libre, justa y fraterna. Los miembros de la UMPACU se agrupan en células de entre 5 y 30 miembros, preferiblemente con la importante misión de desarrollar el más dinámico trabajo prodemocrático en la zona donde radiquen, y más allá, teniendo en cuenta la capacidad de accionar de cada grupo. Nuestra intención es que salgan de cada célula nuevos líderes capaces de crear nuevas células en cada ciudad o pueblo, y en los campos cubanos. Si la dictadura creó un CDR en cada cuadra para controlarnos a todos, la UMPACU debe crear una célula en cada cuadra para poner fin a la dictadura, y traer libertad, bienestar y felicidad a nuestra tierra. Todos los miembros de la UMPACU tienen deberes y derechos dentro de nuestra organización. Cada activista de la UMPACU debe comprometerse a llevar como mínimo un invitado a los talleres y videodebates que se realizan en las células. Semanalmente, cada activista debe entregar nuestros videos e impresos a 10 personas como mínimo. Cada activista debe visitar a los familiares de los presos políticos de su localidad para manifestarles su solidaridad al menos una vez al mes. Cada activista debe participar en alguna acción en favor de la comunidad, de los ancianos, enfermos y niños necesitados, como mínimo tres veces al mes. Cada célula redactará un informe del trabajo del mes, donde se recogerá el accionar de cada día y de cada miembro, con la intención de poder ir evaluando la marcha del trabajo en cada zona, si crece y se fortalece o si disminuye y se debilita. Esto nos permitirá, asimismo, llevar un control eficaz de la distribución de nuestros materiales y del activismo en cada localidad. Las células de la UMPACU desarrollan una intensa y diaria labor a favor de la libertad y el beneficio de la población. Para cada problema que afecte a la población, la UMPACU deberá buscar o contribuir a la búsqueda de una solución adecuada. Debemos trabajar siempre por el bienestar de nuestro pueblo. ¿Pueden crear nuevas células personas que así lo deseen? Sí. Previo acuerdo con la dirección de la UMPACU, en el municipio, en la provincia o a nivel nacional, todo cubano amante de la libertad y la justicia que esté dispuesto a luchar por la democratización de nuestra patria mediante métodos de lucha no violenta, puede fundar nuevas células, captar nuevos miembros y capacitarlos y entrenarlos para desarrollar una lucha efectiva que nos lleve a la victoria. ¿Todos los miembros de la UMPACU tienen que serlo públicamente? No. Quienes deseen apoyar la causa anónimamente, a discreción, por razones de seguridad o de cualquier otra índole, también pueden hacerlo. De hecho, por cada miembro público de la UMPACU, existen aproximadamente tres o cuatro activistas que prefieren trabajar discretamente. Estos activistas anónimos realizan labores de impresión y reproducción de materiales impresos y audiovisuales, buscan papel, tinta y discos, preparan teléfonos móviles o reproductores de DVD, consiguen transporte, medicinas y otras cosas necesarias para los presos políticos, sirven de mensajeros entre nuestra sede principal y las provincias, etc. ¿Pueden los cubanos que viven fuera del territorio nacional formar parte de la UMPACU? Sí. Todo cubano que vive en el exterior puede ser miembro de la UMPACU. Desde el exterior también se puede hacer mucho por la libertad y el bienestar de nuestra nación. Se puede divulgar información sobre el trabajo que realizamos por la democratización de Cuba. Se pueden realizar cuantas actividades de corte pacífico se les ocurra a la persona o al grupo. Si logran constituir equipos de trabajo, los que puedan y lo deseen pueden dar su aporte material. Los que viven en el exterior pueden identificar con una pequeña bandera o con el logotipo de UMPACU su vehículo o vivienda. Y luego publicarlo en las redes sociales. A los activistas dentro del país les animará mucho saber que cubanos que viven en libertad realizan acciones por la libertad de todos, sumando su apoyo a esta fuerza creciente e imparable en la lucha por un futuro mejor. También se puede trabajar mucho por la causa desde las redes sociales. Se pueden difundir videos en solidaridad con las víctimas de la represión y se puede expresar cuanto se desee sobre la lucha que nos une. Los que radican en el extranjero pueden comunicarse con quienes luchamos en el territorio nacional y expresar sus criterios, aconsejar, decir lo que les parece bien o mal, cómo podemos hacerlo mejor, etc. ¿Pueden extranjeros pertenecer al UMPACU? Todo ciudadano del mundo libre que sienta la necesidad de ser solidario con un pueblo como el cubano, que lucha por su libertad en condiciones muy difíciles, puede crear grupos de solidaridad y ponerse en contacto con nuestra organización. Agradecemos mucho todo gesto solidario de personas del mundo libre. Cuba nos necesita. Si todos damos nuestro aporte por la democratización de nuestra bella pero sufrida patria, podemos hacer pronto realidad el sueño de Martí y el de todo buen cubano. Una Cuba con todos y para el bien de todos. Una Cuba libre, democrática, justa, próspera y fraterna. La Unión Patriótica de Cuba lucha por el bienestar y la dignidad de todos los cubanos, del trabajador, del campesino, de la mujer, del estudiante, del cuentapropista, del niño, del anciano, del enfermo, del que sufre injusticias, de todo el que lo necesite. La Unpacu es lucha decidida por el bien de la patria y es servicio al pueblo que sufre. Con la Unpacu gana Cuba. ¡Viva Cuba libre! La Unión Patriótica de Cuba. La Unión Patriótica de Cuba. Y lo más triste, cada vez que sacan un video, el muchacho está físicamente peor, con una conducta tanto verbal como extraverbal que no se corresponde a la persona que era, para nada. En horas del amanecer del día 2 de mayo de 2021. Hoy se cumplen 24 días que, rompiendo con el Tratado Internacional de Malta, las autoridades del régimen castrista sacaron de su vivienda al joven opositor Luis Manuel Otero Alcántara y 10 días de la detención del rapero Michael El Osorbo y su colega El Fonky, los tres que se atrevieron a salir en el video Patria y Vida. Yulichon, subsecretaria de Estado de los Estados Unidos para el hemisferio occidental, condenó la represión por parte del régimen cubano hacia artistas opositores y en su cuenta de Twitter escribió, Estados Unidos rechaza la detención de artistas por ejercer su libertad de expresión. El gobierno cubano no puede silenciar a sus críticos mediante la violación de sus derechos humanos. Luis Manuel Otero Alcántara y Michael El Osorbo Castillo deben ser liberados inmediatamente. A su vez, la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, pidió al canciller de la Unión Europea, Josep Borrell, que una delegación del bloque continental visite al artista Luis Manuel Otero Alcántara, recluido en el hospital Calixto García, en La Habana, desde hace ya tres semanas. En una misiva firmada por varios eurodiputados, Charanzová pide, además, que la institución insista ante el gobierno cubano en que respete el derecho del líder del movimiento San Isidro de salir del hospital cuando él quiera. El doctor cubano chileno, Leandro Castellanos Vivancos, que viene siguiendo el caso de Otero muy atentamente, hizo un llamado de alerta a sus más allegados. Cosas que no se han entendido y posiblemente la familia de Luis Manuel no ha entendido el riesgo que está corriendo el muchacho. Doctor, soy periodista de Radio Televisión Martí, aquí en Miami, Florida. Tenemos entendido que usted está directamente atendiendo a Luis Manuel Otero Alcántara en el Calixto García. ¿Es correcta la información? Yo no puedo dar la información. La doctora Lisseta Aguilera hace un llamado profesional al personal supuestamente médico asignado a Otero Alcántara. ¿Qué le están haciendo a Luis Manuel? ¿Qué tipo de tortura están haciendo? ¿Cómo es posible, cómo es posible que un médico que se graduó sobre el principio de primero no dañar, esté permitiendo que a su lado ocurra cosas como esas? Que un joven esté perdiendo su calidad de vida, que un joven esté corriendo riesgo de morir o de quedar tal vez inútil para siempre y usted esté callado. Entre tanto, la organización opositora Corriente Martínez entregó este lunes una petición al representante en La Habana de las organizaciones Panamericanas de la Salud, OPS, y la Organización Mundial de la Salud, OMS. La OMS y la OPS son parte del sistema de organización de Naciones Unidas. Y todos los organismos del sistema tienen la obligación. Pero además, el concepto de salud habla de que la salud no es solo el aspecto físico, sino el emocional, el espiritual. Y en el aspecto emocional y espiritual, toda violación de derechos humanos causa tremendo daño. Vamos a exigirle lo que les toca directamente, específicamente su misión. A ellos les toca también, ¿verdad?, por los derechos humanos de las personas. Y ya nosotros estamos cansados de que solo quede en las declaraciones, y lo lamentamos. Hacen falta acciones concretas y efectivas. El hecho es que un hospital cubano está siendo del día 2 utilizado como centro de detención que mantiene privado de libertad Luis Manuel Otero Alcántara durante todos estos días. Cercos y represión aumentan dentro de la isla. La sede de la Unión Patriótica de Cuba, Unpaco, en la capital cubana, así como las viviendas de varios activistas miembros de esa organización opositora, amanecieron este martes cercadas por efectivos policiales del régimen. Según denunció a Radio Martín, Saqueo Baez, coordinador de Unpaco en La Habana. Gracias. Organizaciones del exilio cubano y opositores en la isla afirmaron aquí en Miami que es el momento de salir a la calle contra el régimen en Cuba. Esa convocatoria forma parte del Plan República de Cuba por el rescate de la nación de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Orlando Nápoles tiene el informe. Sí, efectivamente, y aquí en Miami, organizaciones del exilio cubano también mostraron su apoyo a Luis Manuel Otero Alcántara y a todos los activistas que en estos momentos están detenidos en la isla. Es el llamado a exigir cívicamente en las calles de la isla la libertad y los derechos humanos que el régimen viola diariamente a los cubanos de Misael Díaz Paseiro, expreso político que recién salió en libertad tras cumplir una condena de más de tres años de cárcel en Cuba. Un llamado que es prioridad de las acciones del Plan República de Cuba, presentado en Miami por la Asamblea de la Resistencia Cubana. La calle es la solución del pueblo. La convocatoria a protestar en las calles de la isla es uno de los acuerdos del Congreso de la Nación Cubana, realizado en 11 provincias a través de más de 60 reuniones de opositores y vecinos por todo el país. Este Congreso opositor también abogó por la unidad de todas las fuerzas dentro y fuera de Cuba que hoy enfrentan al régimen. Creo que estas 63 reuniones en 11 provincias de más eventos, organizaciones del pueblo reuniéndose en un Congreso permanente de la Nación Cubana es una clara señal que ese pueblo está cobrando conciencia de la necesidad de levantarse cívicamente y recuperar sus derechos y creo que esto es un testimonio de eso. El plan que hemos anunciado, el Plan República de Cuba, se activa en base a esta realidad dentro de Cuba. El Congreso de la Nación Cubana acordó además fortalecer material y económicamente la resistencia en la isla y organizar a la población para que se sume al activismo opositor dentro de Cuba. Donde estamos viendo a las personas diciendo que tienen una calle rota, que no tienen comida, que no tienen agua, que no tienen condiciones, que tienen que salir a las calles a pesar de la pandemia, que tienen enfermedades y no tienen medicinas. Ese es el verdadero pueblo cubano y ese es el que quedó fuera de esa edad. Y por eso ese pueblo es el que nosotros estamos escuchando, el que todas las personas de bien en el mundo vamos a escuchar. Y estamos anunciando, esto es sin temor al exceso de optimismo, que los días de la tiranía están contados y que muy pronto estallarán muchas protestas dentro de Cuba que darán al traste con la dictadura. Ya son los cubanos, ya es el pueblo, ya es el cubano de a pie que está decidido a recobrar su libertad. El llamado unitario a organizaciones del exilio en Miami y opositores en la isla a reclamar en las calles el respeto a la libertad y a los derechos humanos de cada cubano se produce mientras miembros del movimiento San Isidro, como su líder Luis Manuel Otero Alcántara y otros que protestaron en las calles de La Habana, están hoy detenidos por desafiar públicamente al régimen. Quiero llamar la atención de forma unida como exilio a Luis Manuel Otero Alcántara. Su vida está en peligro, ese muchacho lo tienen contra su voluntad en un hospital y si esta gente utiliza armas de microondas contra diplomáticos americanos y canadienses, ¿qué no hacen con un disidente cubano? Y por cierto, estas organizaciones del exilio cubano en Miami y también los opositores en la isla están llamando a la conformación de una nueva república para esa transición y reconstrucción del país en todos los sentidos, en Cuba. Rolando Nápoles, América Noticias. El líder opositor Juan Guaidó desmintió durante una rueda de prensa en Caracas que hayan llegado al país más de un millón de vacunas contra la COVID-19, como lo aseguró el presidente Nicolás Maduro el pasado domingo cuando señaló que el lunes empezaría una nueva fase de vacunación de la que a la fecha el gobierno no ha informado. Es tan evidente la mentira. Ustedes, y lo saben, llegan 40.000 vacunas, 30.000, 20.000, fotos en el avión, fotos en el avión aterrizando en Moscú, fotos regresando a Caracas, la nieve, la caja, la cajita, agarran 20 personas con una cajita, entonces llegaron 1.300.000 vacunas y no hay una foto. Es evidente que es una gran mentira por parte de la dictadura para alimentar algo que no existe. Ojalá hubiesen llegado, no un millón de dosis, sino 10 millones de dosis de una vez por todas a Venezuela. Antes de que se anunciara este nuevo lote de dosis, Maduro había dado detalle de la recepción de 930.000 vacunas procedentes de Rusia y China en vuelos documentados en foto y video, mientras que el ministro de Salud, Carlos Alvarado, subió esa cifra a 1.480.000, sin que se conocieran fechas de llegada del más de medio millón que marca la diferencia ni otros datos. Ante esta situación, con más dudas que certezas, el opositor considera que urge buscar mecanismos para vacunar a todos los ciudadanos sin discriminación ni distinción. A la fecha, Venezuela registra, según datos oficiales, 226.136 contagios desde el comienzo de la pandemia, que se cobró 2.544 vidas. Por primera vez, una familia cuyos terrenos fueron expropiados por la dictadura cubana llegó a un acuerdo con una multinacional que ahora opera en esa propiedad en la isla. Esto se logró gracias a la entrada en vigor del título 3 de la ley Helms-Burton. Orián Brito tiene más. Adelante. Hola, muchas gracias. Aproximadamente 40 demandas de familias afectadas han sido introducidas en tribunales estadounidenses. Hoy se anotan una victoria, uno de ellos. A dos años de la activación del título 3 de la ley Helms-Burton que permite a los ciudadanos estadounidenses entablar acciones legales en tribunales del país por la explotación de bienes confiscados por la dictadura castrista, se anota el primer triunfo. Tras el acuerdo en el que llegó una multinacional de materiales de construcción con sede en Suiza para pagarle una compensación a la familia Kaflin de Boston por el uso de una propiedad que les perteneció en 1960 cuando fue expropiada. Se trata de la hacienda azucarera Soledad que años más tarde fue convertida en la fábrica de cemento Carlos Marx. El abogado Nicolás Gutiérrez cree que este acuerdo marca un precedente. En este caso los demandantes accedieron a ir a un arbitraje lo cual produce normalmente resultados más rápidos que un proceso judicial. El pasado 20 de octubre fue introducida en Florida esta demanda que alega que la compañía suiza Holder Bank que ahora lleva por nombre la Fars Holzing ha tenido participación en esta planta desde el 2001 a través de varias transacciones a pesar de que en el año 2000 fue advertida por un grupo de abogados que le alertaba sobre los peligros que representaría esta acción. El hecho que una compañía multinacional suiza enormemente de grande con ingresos multibillonarios anuales ha llegado a un acuerdo con los dueños legítimos de una propiedad en este caso son reclamantes certificados norteamericanos una familia antigua muy conocida de la zona de Boston que fue a Cuba después de la guerra de la independencia. Esta demanda por daños y perjuicios está por el orden de los 270 millones de dólares pero por el momento se desconoce cuánto exactamente podría ser el monto que podría recibir la familia que introdujo la demanda. Va a tratar de mantener confidencial eso pero es un enorme golpe al régimen y a los inversionistas extranjeros y americanos que hacen negocio con el régimen. Nicolás Gutiérrez cree que esta victoria podría incentivar a otros demandantes a insistir en sus reclamos de justicia ante los tribunales. Yo espero que sí. Hay compañías que están gastando una millonada con empresas caras en un litigio que puede ser largo y costoso e inseguro. De esta manera, si se llega a un acuerdo hay que tragar duro pero hay finalidad, hay certidumbre. Expertos confían en que la activación del título 13 de la ley Harris-Burton que fue hecha por la administración Trump se mantenga ahora bajo el gobierno de Joe Biden. Desde Coral Gables o para América Noticias les informo Orián Bricho. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros hoy por noche tras noche compartir con nosotros la transmisión Saludos para todos, muchas bendiciones Libertad para el pueblo de Cuba Libertad para todos los presos políticos y patria y vida Muchísimas gracias que tengan muy buenas noches a todos. Fuego, fuego, fuego Vaya pa'l sistema Fuego, fuego Vaya pa'l sistema Fuego, 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 fuego Muy poco, poco, a la dictadura le queda poco Al régimen de los castros le queda poco Con ley de la vida le queda poco Muy poco Muy poco, poco, a la dictadura le queda poco Al régimen de los castros le queda poco, poco Por ley del hospital les queda poco, muy poco Ay, como dice Willy, nuestro día ya viene llegando Cada día que pase el régimen se va debilitando Ellos siguen oprimiendo, atemorizando, encarcelando, etcétera y yo En el 18 ya dijo el chino que va bajando Piensa poner un títer y seguir gobernando Mi pueblo tiene hambre y se pregunta hasta cuándo Las relaciones con el norte van a seguir frenando Algunos tienen esperanza de cambio y se van echando Otros se resignan a seguir aguantando Muchos como yo vamos a seguir protestando Sin miedo, pacíficamente luchando Doy poco, poco a la dictadura Le queda poco, le queda poco Al régimen de los castros le queda poco Le queda poco Por ley de la vida le queda poco Muy poco Muy poco, poco A la dictadura le queda poco, poco Al régimen de los castros le queda poco, poco Por ley de la vida le queda poco, muy poco Dalo por seguro que le queda poco Firma y ponle el cuño que le queda poco Yo te lo aseguro que le queda poco Yo no estoy loco ni me como lo moco Dalo por seguro que le queda poco Firma y ponle el cuño que le queda poco Yo te lo aseguro que le queda poco Yo no estoy loco ni me como lo moco Muy poco, poco a la dictadura le queda poco Al régimen de los castros le queda poco, le queda poco Por ley de la vida le queda poco, muy poco Muy poco, poco A la dictadura le queda poco, poco Al régimen de los castros le queda poco, poco Por ley de la vida le queda poco, muy poco Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego